La suerte de nuestras raíces. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Ha autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 1. A continuación, 8. Seguidamente, repite el 8. Y terminamos con el 9. Ganadores con el superpleno, 18.89. Ganadores con el pleno, 8.89. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle aposando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.